Ya está el Magíster Maximiliano Martínez para abordar distintos temas, ¿no? Y entre ellos uno muy importante que tiene que ver con la visita al presidente Alberto Fernández a los Estados Unidos. Maxi, un placer, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, podríamos decir que bien. No hay cosas que me ponen de mal humor, que se hable de Román, pero bueno. Después vamos a hablar de Riquelme, es una discusión continua en todo esto, ¿no? Sí. No tiene mucho que ver a veces con la política internacional, pero puede ser asunto internacional en cuanto a conflicto. El sábado lo demostró, pero bueno, no importa. Exacto. Bueno, vamos a hablar de esta visita del presidente argentino a los Estados Unidos. Mi primera pregunta es si son tan importantes este tipo de cumbres, reuniones, ¿terminan marcando verdaderamente una agenda o no? Bueno, desde el punto de vista geopolítico y desde el punto de vista de la política continental de América Latina, son importantes porque permiten, como creo que lo hemos dicho varias veces, ver cuáles son las problemáticas que tienen los diferentes Estados y cómo se pueden llegar a solucionar regionalmente esas problemáticas, siempre y cuando las mismas se pudiesen ver en igualdad de condiciones entre los Estados que participan de dicha cumbre. Entonces, cuando vos pensás en esta cuestión de la cumbre iberoamericana, se impone una cuestión que es bastante interesante de estudiar desde el punto de vista histórico, porque la cumbre es iberoamericana y eso ya te lleva a pensar el porqué de iberoamericana, ¿está bien? Es iberoamericana porque solo participan aquellos países que fueron, por decirlo de alguna forma, dependientes colonialmente de los países que formaron parte de la península ibérica, España y Portugal. Entonces, cuando vos ves cuáles son los países que participan en la cumbre, son casi todos los países de habla hispana, ¿está bien? O de habla portuguesa. Y también se pueden incluir aquellos países que han hablado o hablan la lengua portuguesa o española que no están incluidos dentro del continente americano. Eso te lleva a pensar a que países africanos como Guinea Ecuatorial, Mozambique, o países asiáticos como Timor Oriental, Macao, pueden llegar a participar en esta cumbre. Y ahí es donde justamente se vuelve interesante esta cuestión, porque los países del sudeste asiático y los países de Oceanía y los países africanos pueden aportar un contexto geográfico, geopolítico, que aporte a un mejoramiento en la relación de algunos países y algunas proyecciones que se pueden dar dentro de los reclamos que muchos de nosotros tenemos en relación a ciertos espacios americanos que no están en manos de sectores iberoamericanos o latinoamericanos. Por eso vos ves... Igual está la rotulación, ¿no? Para decirlo de alguna forma. Digo, no está la dependencia quizás de esos países que, entre paréntesis, conquistaron, ¿no? Como mal término, pero sí como que al tener ese nombre está rotulado de esa forma. A ver, me suena insólito, perdón, por eso pido una explicación. Lacan decía que había un real y una realidad, ¿está bien? Y que lo real era justamente lo que se imponía a la realidad, inversamente a lo que el imaginario colectivo piensa. Bueno, aplicá esta cuestión psicoanalítica a esta cuestión que vemos acá, lo real y la realidad. La realidad te mostraría teóricamente qué son países que se juntan, pero lo real es que hay una dependencia latente sobre esta cuestión y cómo esos países europeos quieren tener una influencia directa o indirecta sobre el continente. ¿Está bien? Y el hecho de pensar que hay en diferentes lugares del mundo, países que todavía están atravesados por esta cuestión, te lleva a plantearte esto. Me permito aseverar e ir un poquito más allá. Ahora, la primera reunión o la primera cumbre iberoamericana se realizó en 1991 en Guadalajara, México. ¿Está bien? De ahí en adelante se ha dado en todos los países iberoamericanos y Argentina ha tenido dos. Una en San Carlos de Bariloche y la otra en Mar del Plata. La famosa. Famosa. Pero no tan famosa como otra. ¿Está bien? En esa cumbre iberoamericana casi siempre los temas que se han tratado en estados relacionados con la economía, pero también la cuestión educativa. ¿Está bien? El hecho de pensar modelos educativos que favorezcan al continente. Y quien ha llevado la lanza en esta cuestión han sido dos países que tienen uno de los sistemas educativos más importantes del mundo. Argentina y Cuba. ¿Está bien? Y estas cuestiones se han impuesto justamente en esta cubre por sobre las cuestiones geopolíticas o económicas que se llevan adelante en casi todas las cumbres que se plantean. La de los BRICS, la de la ONU. Esta tiene una metafísica mucho más cercana a la realidad latinoamericana o iberoamericana que la que tiene en otras cumbres. Ahora también en todo esto hay hechos que no son menores y tienen que ver con la presencia del presidente Alberto Fernández en la cumbre y también cómo se aprovechan estas situaciones para tender lazos o puentes respecto a otros temas. ¿No? Sequía, lo que pasa con el Fondo Monetario, será uno de los objetivos del presidente. Y República Dominicana es un país que está muy cerca de Estados Unidos. ¿Está bien? Y la República Dominicana ha sido un país que ha estado relacionado históricamente con Estados Unidos. No olvidemos el papel que tuvo Trujillo en el teatro de operaciones de la Guerra Fría y como contraposición a lo que fue la Revolución Cubana. Y cómo cuando Trujillo dejó de ser funcional para Estados Unidos, dejó de tener su apoyo. Recordemos también que en República Dominicana está esta cuestión de que limita con uno de los países más pobres del mundo que es Haití. ¿Está bien? Entonces, y también pensar que República Dominicana es uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. ¿Y cómo es posible que un país en el cual hay un límite o una frontera, digamos mejor usando un término más acorde, se puedan encontrar esos contrastes tan raros? Bueno, se plantean justamente desde este punto de vista y desde la política que aún Estados Unidos sigue manteniendo, sobre todo a la región. Que Fernández llegue a Estados Unidos ayer y que luego llegue Massa y también el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, es lo que hace pensar un poco más cuál es la finalidad. Porque en realidad van con la cuestión de la explicación sobre la sequía y la falta de una inyección de dólares en la República Argentina. Una justificación para que Estados Unidos interceda con estos sectores a los cuales Argentina le debe. Ahora bien, lo sorprendente es lo de Aníbal Fernández y lo que se comenta en la cocina de la política internacional. ¿Está bien? Que hay una posible, probable reunión con las máximas autoridades del FBI. ¿En función de qué? Del problema de Rosario. ¿Está bien? Entonces, esto conlleva acercarse a Estados Unidos con esta finalidad. Si bien esta reunión estaba pactada para el 2020, Biden tuvo COVID y no se pudieron juntar, la reunión va a durar 90 minutos, va a ser uno a uno, van a estar ellos dos solos, y van a conversar sobre ciertas cuestiones. Lo que verdaderamente se converte y lo que verdaderamente tiene el peso específico simbólico de lo político internacional y de lo económico, no es lo que se habla entre ellos, sino lo que hablan sus satélites políticos y cómo eso se plasma o se verá plasmado en un determinado momento. No olvidemos que este es un año de elecciones y tener el visto bueno de Estados Unidos sobre uno, sobre otro, es una forma de legitimarse para un futuro cercano. Muy bien. Maxi, un placer como siempre. Por favor. Nos encontramos la semana próxima. A sus órdenes y espero que volvamos a hablar de lo que... Podemos hablar, podemos hablar. Es un tema que está siempre latente. Muchas gracias.